En lo que enfocas, tu energía se expande. Así que, ¿en qué vas a enfocar tu energía hoy? ¿Qué pensamientos tienes sobre el amor, sobre el dinero, sobre el trabajo, sobre ti? ¿Qué historia te cuentas cada día? ¿Te la pasas quejándote por las cosas que no tienes y quisieras tener o que otros tienen? ¿O agradeces por lo poco o mucho que tienes? No hay que ser conformistas, siempre hay que ir por más, pero creo que hay que agradecer lo que tenemos hasta que llegue lo que queremos. Siempre aprendiendo, siempre yendo adelante. Y quiero finalizar el mensaje o el video de hoy diciendo, cambia tú y tu mundo cambiará. Y realmente, muchas veces queremos ser positivos estando rodeadas de muchas gentes negativas o que no nos aportan nada o que tienen creencias limitantes. No digo que hagas de lado, pues obviamente a tus seres queridos, pero tienes que aprender a rodearte de personas que vivan donde tú quisieras vivir, que sean personas exitosas, que sean personas de bien. Y te apuesto que tú te vas a convertir en uno de ellos, porque eres el resultado de las cinco personas que más frecuentas. Entonces, ponte a ver a tu alrededor. Y si muchas veces te sientes estancada, pero sientes que estás dando todo, bueno, también fija en qué contexto estás. Y trata de siempre ir mejorando. Y ya ese era el mensaje del día de hoy. Bye.